Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un directo de Overwatch mañanero. Vamos a estar jugando unas partiditas de Overwatch ya que es gratis y nada más queda entre hoy y mañana, vale, pero mañana ya el día lunes a partir de las 12 ya termina la beta, bueno la beta, perdonadme, la demo gratuita durante este fin de semana, que estaré pensando yo de beta, la última beta que he jugado ha sido la de Battlefield 1 y la verdad es que me he quedado con las ganas de jugar más, sinceramente, por eso a lo mejor tengo ya ahí eso todavía de beta, de beta y de tal beta, por eso estaba yo ahí diciendo beta, beta, pero bueno chicos, voy a ver esto de galería de héroes mientras vais entrando al directo, me dejáis un grandísimo like, tenemos novedades guapas, a ver aquí que tenemos, aspecto, novedades de logo, sí, el logo este, que los logos estos no sé, son grafitis, pero los grafitis estos para qué sirven, me voy a poner este, pero no sé realmente para qué sirven los grafitis esos, vamos a ver este también que tenemos, de este tenemos también otro logo, o tenemos el mismo, no lo sé, no, me pongo este también, me voy a poner todas las novedades, así miro también lo que hay y no hay, de este tenemos una pose de victoria, así que vamos a ponernos la pose de victoria, hostia, qué bueno, lengua afuera, hostia, qué pose más buena, vamos a ponernos esta, así como burlándonos de la gente, vamos a ver el graffiti, el graffiti, hostia, qué chulo, me voy a poner este, bueno, pues estoy mirando aquí todo lo que hemos conseguido en las cajas, ya sabéis que las cajas son gratuitas, mientras vas jugando te van tocando cajas o no te van tocando cajas, dependiendo de la partida que te hagas, y si también al final de la partida te haces unos buenos puntos, la gente te puede votar si has jugado bien o has jugado mal, vamos a ver, aquí tenemos tres tipos de grafitis, me voy a poner el que más me guste, pues me mola este, aunque este está muy gracioso, así que me pongo la rana Gustavo ahí escuchando Dustep, y ya está, vale, vamos a ver este, el McCree, que tenemos también un graffiti para él, de un lazo que no me gusta nada, así que me voy a poner este, que está muy chulo, el del lazo no me mola, qué más tenemos por aquí, ahí está, tenemos grafitis, un puño ahí con un misil, un escarabajo pelotero, o un escarabajo con alas, y este, este mola mucho, bueno, pues vamos a ver qué más tenemos, novedades abajo, anda, mira, aquí nos tocó un aspecto bastante guapo, la verdad, nos tocó un aspecto azul, pues me voy a poner este aspecto, el clásico y el agua, perfecto, Zarya, ¿qué nos tocó de Zarya? una frase, fuerte como una montaña, en Rusia, los juegos te juegan a ti, pues en Rusia, vamos a poner esa frase, a ver qué nos tocó de Torjorn, un graffiti, vale, me lo pongo, de esta tía, Symetra, nos tocó un gesto, risilla, qué bueno, me lo voy a poner, ese pico encima, creo, de este nos tocó, bueno, de esta no hemos visto la frase, qué falta de imaginación, ¿por qué te resistes? ¿por qué te resistes? pues esa misma, vamos a ver esta, grafitis, me pongo este graffiti, ya que es novedad, y es nuevo, y qué gestos tenemos de este, heavy metal, hola, qué guapo, me lo voy a poner, chicos, vale, qué bueno, ese lo he manejado muchísimo, y me gusta bastante, bueno chicos, ya una vez visto esto, de galería de héroes, mientras vais entrando al directo, voy a jugar ya una partidita, vamos a jugar una partida, y esto qué es, la batalla de Echimlón, nos vuelve a comenzar, divertidos asaltando al castillo, voy a probar esto, a ver qué es lo que es, no sé lo que es chicos, la batalla esa, un castillo dice que es, no sé, sinceramente, vamos a probar a ver lo que es, vale, ya he buscado partida, partida encontrada, así que vamos a jugar la primera partida, nosotros solos, el otro día estuvimos con AR9, un grandísimo saludo para él también, vamos a jugar esta partida, nosotros, y es algo de un castillo, no sé si tenemos que conquistar, lo que es, un área del castillo, y subir para arriba, no sé lo que tenemos que hacer exactamente, en esta partida, pero bueno, ha encontrado la partida, y se ha quedado ahí, como parado, bugueado, no sé por qué, bueno, le vamos a dejar un poco, de tiempo, si no le doy a cuadrado, que se habrá quedado bugueado, buscando, 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 y sigo buscando, pero ahí me pone partida encontrada, bueno, le va a dar, a cancelar, vamos a buscar otra vez, que raro chicos, sinceramente, súper raro, bueno, también deciros, que han puesto esto gratuito, porque hay muy poca gente, que juega en Playstation 4, la mayoría de la gente, está jugando en PC, porque esto es un juego de PC, más que otra cosa, y por eso, lo han puesto gratis, este fin de semana, porque necesitan gente, no pueden jugar partidas, os vais a dar cuenta, de que las partidas, se abandonan directamente, porque no hay, es decir, tú entras a una partida, y te echa para atrás, a los, 10, 15 segundos, de jugar, o 20 segundos, te echa para atrás, y te dice, que no hay, bastantes personas, para jugar, simplemente eso, por eso, lo han puesto gratuito, este fin de semana, chicos, aprovechar, si no lo tenéis, y descargaroslo, porque está gratis, y esto sigue así, parado, ¿veis? Así que este modo de juego, creo que no voy a poder jugarlo, porque tampoco quiero, esperar tanto, ¡oh! ¡sí! Ya empezamos, toma ahí el castillo, de Helchenwell, con música épica, y todo, seguro que lo he dicho mal, el nombre, pero bueno, Helchenquenz, o no sé cómo se llama, lo voy a coger a este, que es el que siempre, no, a este, el del gancho, vale, aquí creo que la gente, es bastante buena, ¿hello? ¡el apocalips! Vale, lo que he hecho, es meterme en un grupo, chicos, porque la gente estaría diciendo, este tío está hablando solo, este tío está hablando solo, y está loco, lo que he hecho ha sido, meterme en el grupo, y ya está, porque ya me estaban hablando, siempre me pasa lo mismo, pero bueno, sabéis que en este juego, no se puede correr, hay que defender el punto, así que vamos para allá, en este juego no se puede correr, y es algo que, yo me raya bastante, porque intento correr, y es que no se puede, los malos, ¿de dónde salen? ¿dónde están los malos? vale, ya sé de dónde salen, tienen que venir por aquí, fijo, y si no vienen por aquí, vienen por allí el frente, que los estoy viendo, gracias a una habilidad de alguien, que hostia me he metido, macho, ahí está, ahí está, uff, casi lo matamos, ahí están todos los malos, tío, uff, vámonos, vámonos, vale, lo hemos matado, lo hemos matado, creo que hemos matado a uno, vamos a ver, sí, eliminación, una, perfecto, hemos matado a ese, aún no hemos matado, salimos, salimos, que hay que defender el punto, y que no lo consigan, chicos, porque si lo consiguen, en partida, está, perdida, va, lo van a controlar, el punto, sí o sí, muerto, muerto, bien, 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 buena jugada, Cristo, toma, hostia, me voy, me voy de aquí, me cojo vida por aquí, me voy por aquí, a la esquina, y me pongo vida otra vez, perfecto, hay un enorme gigante por ahí, voy a ir por aquí, también hay vida, no he cogido vida, ah no, eso es una farola, hay una torreta ahí, tío, pedazo de torreta, se ha puesto ahí, el Menda, uff, qué buena, mira, se ha puesto la torreta, qué bueno, qué bueno, qué bueno, muy bien, muy bien, buena jugada, buena jugada, Cristo, qué buena jugada, te has comido, Cristo, y tenía que recargar, bueno, vale, lo han matado, lo han matado, cogemos vida, tiene que haber gente por aquí, míralo, ahí no llega el gancho, no llega el gancho, nos va a bajar por aquí, ah, me ha visto, me ha visto la torreta otra vez, macho, imposible, va a venir corriendo la tía, exacto, con otro más, vida, 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 recargo, y vamos a ir por atrás, a ver si podemos, ah, aquí ya no hay nadie, oh, sí, sí, están ahí, están ahí en la defensa, están ahí en la defensa, están abajo, tío, me ha matado, me ha matado, qué cabrón, sí, sí, sé cómo me ha matado, así que lo quito, lo he visto en mi narices, venga, vamos a ver, vamos a ver, si podemos matar a alguien más, de momento, solo hemos matado, a uno, recargo, recargo, y vida, vale, tenemos la vida completa, y tenemos la final, asesinato doble, hemos matado a dos a la vez, qué buena Cristo, aunque nos han matado, pero bueno, da igual, vale, hemos matado a dos, que llevamos siete eliminaciones, y nos han matado dos veces, creo, es lo que me pasa siempre, cuando entro en juego, y hago un directo, uff, qué hostia me ha dado, chaval, qué hostia, uff, bueno, lo que iba diciendo, lo que me pasa siempre que entro en juego, me tengo que meter a un grupo solo, porque me empiezan a hablar, y yo sin darme cuenta, que me escuchan, que hostia me da, tío, ese me mata de una, me ha dado su final, o yo que sé, que ha hecho, ese está matando un montón, se está matando lo que no haya escrito ahí, se está llevando más bajas, y me está dando a mí y todo, ven, 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 que te voy a dar un poquito de, bien, 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 lo hemos eliminado, a ver, tenemos la vida entera, uff, hay uno ahí, ¿veis? ese cabrón, bien, eliminado, cogemos la vida entera, ahí hay uno, ahí hay uno, chicos, yo me encargo de este cabrón, vida, 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 bueno, he gastado la final para nada, ¿eliminado a otro? vale, aquí me pongo vida, que van a venir por aquí, por este lado, y si no vienen por aquí, vienen por aquí arriba, vale, eliminados por el aire, macho, me pongo vida, me pongo vida, me han aturdido, cabrones, bien, cogemos vida, 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 voy a irles por atrás, a ver si puedo, no, no voy a irles por atrás, voy a ayudarlos, a mi equipo, que está aquí sufriendo ahora, no tenía que haber salido, ¿veis? tenía que haber ayudado a mi equipo, estaba ahí sufriendo, macho, estaba sufriendo, a ver, el gesto, wow, heavy metal, que bueno, vamos a perder, lo hemos perdido, pero por nada, hemos perdido, la carga estaba ahí, no le quedaba nada, a ver, a ver, la jugada destacada, pues no sé, pero yo he matado a cuatro, me han matado a mí cuatro veces, digo, he matado a cuatro, he matado a catorce, me han matado cuatro veces, creo, ah no, me han matado siete, oh, darme a mí puntos, y no me los dan a mí, autosanación, me tenían que haber dado a mí los puntos, vale, no está mal esta partida, la verdad, yo pensaba que era conquistar un castillo ahí, o una zona del mapa, un área, tipo, capturar la bandera, pero no ha sido así, ha sido totalmente lo contrario, y es, defender un punto, una vagón neta, y tiene que llegar a un sitio, bueno, estaba también bastante bien, no pasa nada, ahí, y si qué tarda esto en cargar, eh, error al iniciar la partida, inténtalo de nuevo, me pone ahí, En pequeño O vamos a intentarlo de nuevo Otra vez ¿Cómo me puedo salir? Me está dando errores al iniciar la partida Vamos a abandonar la partida Y a jugar de nuevo Vale Hemos jugado la batalla de Jalchigualde ¿Vale? El castillo este loco Vamos a jugar una partida contra la IA Partida rápida Partida personalizada Contra jugadores de nuestro Neville Una partida rápida vamos a jugar ahora A ver qué pasa Así que han encontrado rápido Bastante rápido diría yo Abandonando partida No hay suficientes jugadores O lo que decía yo chicos Este juego lo han dado gratuito Porque exactamente poca gente juega en Playstation 4 Todos están en PC Porque hay competiciones Es mejor Y en Playstation 4 por eso lo han dado gratis Para que lo pruebes Te vicies Te guste Y si te gusta te lo compras Y ahí ya tenemos un jugador más en Overwatch Pero bueno chicos Vamos a disfrutar del juego Que es lo que Es lo que mola Viajando a Eichenwald Vale Se llama así Yo lo llamaba de otra manera Me toca a mi coger Voy a coger a Al tío este La justicia no se va a impartir sola A ver tenemos Uno que da vida Creo que es este Esta piba da vida Creo O da Da algo a esta chica Pero bueno Hay que defender este punto Ahora Ah no Este es igual Lo de la vagoneta Que va yendo por aquí Se vendrá por aquí No se que Es una vagoneta Están ahí Están ahí Me voy a venir con este Que este ha jugado ya Vale Están aquí Eliminado Eliminado Que hostia Me ha metido Chaval Que buena Que buena Vale Vale Vamos con los amigos A ver si podemos ir rápido Bueno Cada personaje Tiene su habilidad En la anterior Tenía un gancho Y se Daba vida Se autosanaba Y este Hace esto Para correr un poco más Y tira Una onda Una bomba Como una especie de bomba Que ahora Ahora la veréis Que lo deja un poco Aturdido Y tonto Bah Bah tío Que puta Lo están cogiendo La vagoneta El punto Ya la han cogido Objetivo perdido Detened la carga Se ha subido a esa arriba ¿Por qué? Torreta enemiga detectada Buf Tengo la final Tengo la final Vale 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 Es oponoso Bueno tener la final Ahora vais a ver La final de esta A ver si me sale bien La final de este personaje Vale Están por esta zona De aquí De a la izquierda Muerto 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 Todos quietos Con permiso Casi lo elimino Casi lo elimino Macho Has eliminado A no se quien No se por qué Eliminaciones Cuatro Muertes Cuatro Vale Tengo asuntos Pendientes Hay que ayudar A la vagoneta Que no avance Que no avance Chicos Bien eliminado Me cojo vida Hay uno arriba Macho La torreta Joder Ese se pone ahí Y es imposible Como no le pilles bien Una vez muerto Bueno ya tengo la final Una vez muerto A ver si le pillo A ver si le pillo A ver si le pillo Solo ante el peligro Muerto Ya está Perfecto Es que mi equipo ¿Qué hace tío? ¿Mi equipo qué hace? ¿No ayuda o qué? Ya nada Ya han llegado Ya han llegado Yo ya paso No le queda nada Otra derrota Y no ha sido por mi culpa Porque vamos Seis eliminaciones Seis muertes Y un asesinato En objetivos Daño infringido Dos mil y pico Doble baja Triple baja No está nada mal Darme ahí puntos A mi hombre Mierda Toma A ver si nos dan un cofre A ver si nos dan un cofre No No nos dan un cofre No nos han dado cofre Chicos Si que tarda en cargar Error Ahora si que vamos a salir Abandonar partida Mejores momentos Nada 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 Eh Jugar Jugar Partida con la guía Temporada 2 Partida competitiva Triunfador Divertidos a son el tando en castillo Partida rápida Partida rápida Con gente de nuestro mismo nivel Que bastante bien nos ponen Porque tenemos el mismo nivel Más o menos Gente que acaba de empezar También en el juego Es lo bueno de este juego Que te pones con gente Que acaba de empezar En este juego Y otro juego No es así Otro juego Por ejemplo No se cual decir Call of Duty Te pone con gente a veces De bastante nivel Osea no tiene un matchmaking Tan bueno como este Que te pone con gente De nivel 5 Si tu eres nivel 5 Eso esta bien Eso esta bien Lo único que ya os digo Que poquita gente hay Lo repito muchas veces Pero es eso Por eso tarda tanto En buscar partida Y eso molesta Iba a estar jugando Un poquillo Ahora no en directo Pero iba a estar jugando Un poco yo solo A A Lords of the Fallen Vale Porque hay un montón De secretos Escondidos Que Me está informando Estaba averiguando Cosillas Secretos Y en las catacumbas Hay muchos secretos En el principio del juego Hay secretos Al lado donde estoy Hay secretos En el cementerio Hay secretos Es un juego Que en cada parte Hay secretos Así que bueno Me voy a elegir A A Esta chica No la he probado No se lo que hace A ver Bomba de impulsos Que lanzas una potente Explosión Adhesiva Armas automáticas De corto alcance Te teletransportas En la dirección En la que estás Moviéndote Y restableces Tu ubicación Y salud Anterior Al viajar Atrás En el tiempo Que movida Que movida Ruta 66 Ruta 66 Bueno Me voy a coger El mismo personaje Porque no lo he utilizado Y tiene muy buena pinta Eso de teletransportarse En el tiempo Habéis visto al principio Que he hecho así Para adelante Unas cuantas veces A ver si no me la quitan Up Le he dado mal Ahora todos somos soldados Le he dado mal Porque yo quiero esta Vale Ahora ya sí Tío ¿Y esto qué es? Que se Abandona partida Porque no hay Suficientes jugadores Ya lo estáis viendo O sea Al principio Cuando salió Overwatch Me acuerdo Que todo el mundo Hostia Que guapo Overwatch No sé qué Pedazo de juego No sé qué Me lo voy a comprar Me lo voy a pasar Teta Voy a competir En Overwatch Y luego no hay jugadores O todos están En competitivo O no me lo explico Porque vamos Voy a parar Voy a cancelarla Esta Y voy a Darle a jugar Otra vez Partida rápida Que no me lo explico Vamos Un juego que No está mal Pero no hay gente Jugando Vale Ya está Ya he encontrado Lo que cuesta Encontrar Una partida Macho Más bien Lo que cuesta Que la gente Este jugando Al juego Porque Encontrarás Partida Fácil Otra cosa Es que te echen De la partida Porque no hay gente Vale No han elegido A la que yo quiero A ver si puedo jugar Con esta Porque no me dejan Jugar Hola Un grandísimo saludo A Raúl Muchísimas gracias Por estar aquí En el directo Y bienvenido Espero que te guste Oye No me salen Las armas Vale Ahora Ahora ya si me salen Las armas Uff Que guapo Que guapo El movimiento Ese de palante Bueno Esta chica Lo que hace Se teletransporta Vale Yo estaba contra Un gigante Enorme Ahí Y es imposible Matar a ese Bueno No es imposible Nada es imposible Pero Que cuesta Cuesta más Matar a ese Que otra cosa Aquí hay gente Detrás Vale Eliminado a uno Están arriba Están arriba Lo que hago Es eso Que gano vida No mucha Pero bueno Hay gente arriba Y no No gano vida No Parece ser que no gano vida Eliminado a otro Casi lo elimino a otro También ¿Qué te parece La play 4 pro Y la slim Bueno Sinceramente La play 4 slim Está bastante bien Vale Porque en toda la play Hasta En toda la play Siempre ha tenido Su slim La playstation 2 Ha tenido su slim La playstation 3 Ha tenido su slim No muy buena No muy buena la playstation 3 La primera Que sacaron Que es de 12 gigas Pero está bastante bien Luego hablando de la playstation 4 pro Ya me parece un poco De Oye Pues vamos a sacar esto Ya que no podemos sacar la 5 todavía Porque la gente Le molestaría bastante Pues vamos a sacar esto Decimos que es una play 4 pro Que es mejor Tal Pero realmente a lo mejor Es una play 5 Y cuando saquen la 5 Es la 6 O algo así No sé Una cosa muy rara Que tienen ellos ahí Que Solo lo saben ellos Vale Están arriba Voy a intentar subir Y eso es lo que yo opino Que Yo no me la compraría Vale No me la voy a comprar Porque Me parece que se están pasando Y luego Las plays ahora van a A cambiar Cada 4 años O 3 Cada 3 años Dijeron Cada 3 años Van a cambiar las plays ¿Por qué? Porque Lo quieren hacer Competitivo Para un PC Vale Van a competir Contra un PC Por ejemplo Que un PC Es bastante Superior a las plays A las consolas Porque quieren competir Contra consola La consola Contra la Contra el PC Que me lío Estáis viendo La puta vida Que tiene ese Hay alguien Por ahí Arriba Vale Ahora os leo Hola Muchísimas gracias Un grandísimo saludo A Juan García Muchísimas gracias Por estar aquí en el directo Un grandísimo saludo Para ti Estoy aquí Pues en Overwatch Matando un poquito De gente Aquí tenemos Tenemos la ulti La final Toma Ostia Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Vale Tenemos el tanque Eliminado Tenemos ahí vida También Que me he dado cuenta Ahora Viene alguien Por ahí Vale Hemos ganado Chicos Hemos ganado Hemos ganado Perfecto Juan García Me dice ¿Conoces Alex el Capo? Contesta Por favor Cristo Sí, sí He visto vídeos De Alex el Capo La verdad Es que es un buen Youtuber A mí me gusta Bastante Un grandísimo saludo Raúl Bueno, Raúl Ya estaba en el directo Pero nos dice por aquí Que yo creo que harán algo Para que Para que te la compres En juegos de Playstation En juegos de Playstation En juegos de Playstation Que en 4 sean De 30 FPS Y en la Pro A más de 60 Aunque en la 4 Pueda ir a más de 60 FPS A ver Vamos a votar A este mismo A ver Yo lo que creo Que van a hacer Es lo siguiente ¿Vale? Hablando ya De Playstation 4 Poro Lo que va a tener Es un DHR O algo así Que lo único Que hace Es que los Pitchiles Se ven mejor Más detallados Y en las Zonas donde Los remasters Se ven más Oscuro Se va a ver Más iluminado Es lo único Que va a tener Según se están Planteando En hacer una Una actualización Para Playstation 4 Normal ¿Vale? Una actualización Que también lo tenga Pero Se lo están planteando Que a lo mejor No lo ponen Para que Tenga esa ventaja Habían dicho Al principio Que sí Que sí Lo iban a poner Que tal Que no sé qué Pero se lo están planteando En a lo mejor No ponerla Para tener esa ventaja Playstation 4 Pro De Playstation 4 Normal Y es lo único Que van a estar jugando Un poquillo con eso Y a lo mejor En algún que otro juego Como lo mismo Meten Telasofas 2 Y nos joden un poquillo Pero no creo Que hagan eso Los señores De 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 Telasofus No creo De Telasofas No creo que hagan eso Que dejen ahí La Play 4 aparte La Play 4 No normal Juan García Nos dice Tu forma de hablar Se parece mucho A la de Alex El Capo Pues no sé Se me ha salido La partida No me lo creo Bueno Mi forma de hablar No sé No he cogido ninguna De ningún youtuber Es la mía A lo mejor Si que nos parecemos En la voz Me lo han dicho Muchas veces Y no No hay problema Un grandísimo saludo A 23 Lanza Muchísimas gracias Por estar aquí En el directo Y bienvenidos Espero que te lo pases Bien Como nosotros A ver si podemos Jugar una partida Normal Porque Es imposible Vamos a cogernos Al tío este Al tanque Que me gusta mucho Vale Al tanque ese A Gordiflon Con el gancho Raúl Nos pregunta Que si tenemos Lucky 2 1 No, no La verdad es que No la tengo Y una pena Porque no puedo jugar Kias of Wars O Halo Que son juegos Que me gustaría jugar Pero no podemos Vale Tenemos que defender El punto Oye compañeros Venir aquí Que me habéis dejado Solo aquí Defendiendo esto Como sois tan malos Mira Ahí hay otro malo Vale Muerto Uno Como nosotros Le hemos ganado Hay uno detrás De Ahí Hay mucha gente Mala Buf La torreta Estoy yo Flipadísimo Tirándole el gancho Hasta allí Es imposible Coge el del arco Please Vale Cogeremos el del arco Vamos a coger Del del arco No lo he probado Vamos a ver Lo que hace Arco de tormenta Manteniendo pulsado Para cargar las flechas Y luego suéltalo Para disparar más lejos Ataque dragón Lanzas un espíritu dragón Letal Cada raza Con los enemigos A los que atraviesa Flecha de dispersión Tras impactar Se divide en varias flechas Que rebotan Flecha sónica Tras impactar Revela A todos los enemigos Durante un breve Periodo De tiempo Y escala Saltas hacia una pared Para trepar por ella A ver Hola Este hace parkour Parkour Loco Este hace parkour Oye Quiero hacerlo otra vez No me deja No me deja Haz parkour Tío Vale Ahí Perfecto Parkour Toma flechaco Toma flechaco Toma flechaco Toma flechaco Muere Ha muerto Tenemos otro Tenemos otro Nos hemos matado A la misma vez El del arco Contra el arco Nos hemos matado A la vez Para la próxima Puedes coger Anzo Que lo quiero ver Please Claro que sí Lo cogeremos Hemos perdido Derrota Bueno Hemos cogido El del arco Que está bastante guapo Nunca lo había utilizado Está muy chulo El del arco A ver la jugada destacada Vamos a cogerle La próxima A Anzo Que nos dicen por aquí Que cojamos a Anzo Para ver que tal está No lo he probado La verdad es que no lo he probado Y es bueno que me digáis Cógete a este personaje Tal Para verlo Para que vosotros Lo veáis Como se juega Y también Que lo juegue yo también Vamos a dar a me gusta A este Que ha hecho mucho daño Toma ya Vale Subimos a nivel 7 Chicos Has alcanzado El nivel 7 Caja de botín Vamos a abrir esa caja A ver que hay dentro Bueno Ya sabéis chicos Que si os gusta el directo Me podéis dejar un like Muchísimas gracias La verdad Y un saludito A todos los que me estáis viendo ahora Vamos a coger Al que nos habéis dicho A ver Se llama Enzo Enzo ¿Dónde estás? Aquí Anzo Vale Anzo Este es Enzo Anzo El que Con ello Una flecha Lanzo Vamos a jugar con ello Preparaos para atacar Es el del arco Si es el del arco Si Quiero el del arco Vale Ya tenemos el del arco Elegido Chicos A ver si Podemos empezar la partida Porque hay poca gente jugando Ya lo digo Pues lo mismo Alex el capo Es mi hermano mayor Y no lo sé O tenemos algo en común O algo No sé Pero si es verdad Que me lo han dicho muchas veces Que me parezco A veces hablando a él A ver Señores y señoras Abrir la puerta O no la abrís Vale He usado las habilidades A ver que Que es lo que hace esto Y bueno Suelta unos rayos ahí Enormes Raúl nos dice En la siguiente partida Usa la que tiene Una pistola de hielo No sé como se llama Bueno Buscaremos la de la pistola de hielo Yo tampoco sé como se llama Pero Pero la buscaremos No te preocupes Raúl En la próxima partida Buscamos la señora Con pistola de hielo A ver Si la encontramos De hecho Voy a ver Si la puedo encontrar Bueno No No me deja marcar ahora No me deja elegir personaje No me deja cambiar De personaje ahora Pero en la siguiente Te prometo A ver Lo matamos Me van a matar Ellos a mí Ve Lo que está Vale Me va a subir aquí arriba No puedo No puedo subirme A la pared Bah La torreta de allí Del final Madre mía Yo intentando subir Por esa pared Al parecer Esa pared No puedo subir por ahí No podré subir Por esa pared Se llama Mei Vale En la próxima partida Cogemos a Mei Pistola de hielo Mei Pistola de hielo Mira Ahí hay uno Hemos eliminado Hemos eliminado Es difícil De jugar con este Pero lo hemos eliminado Lo hemos hecho Toma hostia Toma hostia Venga Vida 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 No quiero que me maten Que tiene poca vida Este señor Vale No sube hasta arriba Del todo Yo es que Me creo aquí Yo que sé Voy a subir por aquí Que aquí Si puedo subir Madre mía El dragón loco El dragón loco Vete de aquí Mierda Nos ha matado Nos ha matado Mantén Mantén X Vale Yo lo que hacía Era dar a la X Y no mantenerlo De vuelta al principio Ya sabemos Que hay que mantener X Estoy en el objetivo Lo mata de una Si das Headshot La verdad es que Este si mata bastante Aparte tiene habilidades Muy muy buenas Pero muy buenas Objetivo A Capturar Comenzar el ataque Contra el objetivo B Vale Pues hemos conseguido A Hay que conseguir ahora B Que donde está Vamos a seguir a la gente Yo que no me sé los mapas Mira ahí hay uno Vale No hay nadie por aquí Ahí hay A ver si damos un Headshot Va Me ha matado por la derecha Una torreta No hemos hecho un Headshot A ver cuánto hemos eliminado Tres Hemos eliminado tres Y nos han matado Tres veces Vale Estamos bastante igualados Tres Tres De momento Por ahí puedo subir Hasta arriba No No me No me deja Hay un saliente Que dice Por aquí no Eliminado a uno Señores Me van a matar Por atrás Chaval El ninja Por atrás Bueno Hemos matado a otro Es lo bueno 4-4 Esto es salir Mato a uno Vuelvo a salir Mato a uno Me matan Ahí hay uno Justamente al lado De nuestra base Tío ¿Lo veis? Vale Lo han matado Toma hostia Siempre me pilla La torreta No sé cómo lo hago Pero siempre me mata Esa torreta No sé por qué Me verá antes Él Que yo Que yo A él Tomando el punto Estoy capturando Lo que vivo Bien Eliminado 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 Hemos ganado Chicos Y hemos eliminado 3 a la vez O 2 a la vez A ver si sale Jugada destacada La mía Mierda No ha sido la nuestra Qué pena A ver Que nos dice por aquí 23 lanza Nos dice El R1 Tenemos una flecha Que ve a través De las paredes Que hay enemigos Tío Qué guapo Lo de la flecha Esa Vale Pues vamos a dar Los puntos A daño Infligido Es normal Que te dé los puntos A ti Has hecho más daño Vale Ahora vamos a coger El personaje Que me habéis dicho De la pistola De hielo Que no sé Cómo se llamaba Por ahí Tiene que Mei Vale Se llama Mei Vamos a por Mei Viajando a Numbani Viajando a Numbani Olé Olé Qué musiquita Te ponen En el cambio De Bueno en cada mapa Dependiendo el mapa Que sea A ver A ver A Ana No sé qué Mercy Dónde está Mei 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 Aquí La pistola De hielo Oh qué chula No Parece Así como Japonesita Debe de ser Friolera Porque tiene Un cacho abrigo A ver Qué es lo que hace Esta A ver Pistola Endotérmica Armas rocidas No le corta alcance Que congela Y lanza Lanza Caravanos De largo alcance No sé qué Lanza un dragón De control climático Que congela Los enemigos En un gran área Te vuelves Invulnerable Y te sanas Creas un muro De hielo Frente a ti ¡Wow! ¿Un muro de hielo? ¿Un muro de hielo? Le habíamos subido A este Arriba Del muro Que te congelo Que te congelo A ver qué pasa ¡Ay! La lámpara Pobrecita Vamos a Meterle hielo Se ha congelado La lámpara Verá que están A la derecha No 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 hay nadie Ahí sí Vale Hemos eliminado A uno No sé cómo Hemos eliminado A otro No sé ni lo que hago Me pongo nervioso Sinceramente Voy a coger vida Aquí mismo Me estoy haciendo Con el objetivo Venid de una vez Vale Por ahí viene La gente mala Hemos eliminado A otro Vamos Que la matamos Perfecto La hemos matado Uff Hola Un grandísimo saludo A Omarcio Muchísimas gracias Por estar aquí En el directo Un grandísimo saludo Para ti ¿Dónde está la gente mala? Vamos 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 a matarlo A matarlo Perfecto Muerto Vale Tenemos la última Si se va Para atrás La congelamos La hemos congelado La hemos congelado Chaval Uff Qué guapa Qué guapa Está este personaje Me mola Me mola Este de aquí No congela tanto Como este de aquí O sea El de largo alcance Hace más daño Pero más difícil De dar a la gente Eso sí Hay gente por aquí Hay gente por aquí Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Uh Madre mía Hay otro ahí Otro ahí Cristo Otro Venga Venga chicos Vamos Que estamos Que lo petamos Ahí hay gente Me va Eliminado a alguien No sé cómo Me da igual Me voy de aquí Tiene que haber gente mala Dime Dime Otro Madre mía Épico Chaval Por aquí hay gente mala Por aquí hay gente Por aquí hay gente Hola Hola muy buenas Mi amor Un grandísimo saludo para ti Gracias por el like Hemos matado a otro Madre mía chaval El de la pistola Que congela Puta tía Chaval Qué buena Qué buena macho Y no sale ninguna jugada mía Pues yo he hecho el que más daño El que más daño he hecho El que más daño he hecho Ha sido yo Madre mía Qué bueno el del arco Qué buena chaval Eh Votarme a mí Votarme a mí Votarme a mí He tenido 12 eliminaciones Madre mía A ver qué nos dice por aquí Raúl ¿Cuál es tu personaje favorito? Pues no lo sé Es que cada uno tiene sus habilidades distintas Pero si me tengo que elegir un personaje favorito Sería esta tía Esta tía Ha sido con las que más Bajan me he hecho A lo mejor O también el El gigante este Que siempre me lo pongo El tío este Que se llama Este Que no sé cómo se llama Roazgod Roazgodog O algo así Roazgodog Madre mía Qué nombre más raro Hombre Pero nos vamos a coger otra vez A esta tía De que congela Que está bastante bien A ver 23 lanza nos dice Se supone Que se congela Y luego Se hace daño Con el de largo alcance No sé Yo he estado ahí matando a todos Merece la pena Luchar por nuestro mundo Vamos allá chicos No sé lo que hay que hacer Yo sigo a la gente Vale Hay que defender esto Los atacantes Llegarán en 30 segundos Es el mismo mapa Que antes ¿No? Si es el mismo mapa Venga a mi Lo malo es que hay 3 salidas Hola Y aquí están todos Y no se dan cuenta 5 4 3 2 1 Llegan mis atacantes Buf Buf Lo hemos dejado sin vida Casi Es que estos van muy bestia Van muy bestia Se han ido a saco Por ellos Pero bueno Yo tenía que estar ahí Porque si no Los matan a ellos Y tampoco quiero Pero van a saco Van a saco Cosa que está mal hecha En este juego No puedes ir ahí A las carpar Vale Por aquí ya está La gente mala Porque están Madre Están resistiendo No te digo nada Hablando de congelar Si yo los congelo Lo que es Dentro de Congelarlos Tengo que congelar Cerca Bah Tenía mucha Mucha vida ¿Veis lo que os digo? Que congelarlo Tengo que congelar Cerca Porque No lo congela Si no Habéis visto que no lo congela A ver que nos dice Raúl Nos dice Si tú llegas a nivel 10 Y después te compras el juego ¿Eres nivel 10? Claro que sí Lo primero que dijeron Es que se te guarda Todos los datos O sea Todo lo que consigas Las cajas Todo lo que consigas Se te guarda El nivel Las cajas Todo Todo se te guarda Aunque Aunque luego la beta se termine La beta Aunque luego la demo se termine Se te guarda Lo que dijeron Y eso es un punto a favor Que me gusta bastante Hay que lo cogen Tiene la final Macho Tengo la final Yo también Y no la he tirado Pero sí La verdad es que Si te guarda Es un punto a favor Que yo lo veo Que está bastante bien No me estoy haciendo Ninguna baja Con esta Nomás he hecho una Quiero tirar En la final Mía Que congela La quiero tirar Ahí en el punto Donde están todos A ver si puedo Matar a alguien Por aquí también Se puede ir al punto Creo O sea Esto sí Que es que Darse fríos O sea O sea ¡Gracias!